Amarre gitano para que se enloquezca, te ame con pasión y con locura. Este trabajo es legendario, pasado de generación a generación. Vas a dibujarte este pentáculo en un plato. Vas a huecar una manzana, de esta forma. El resto lo vas a poner en un cuenquito, porque vamos a utilizarlo. Vas a agregarle una cucharada de miel, una cucharada de canela en polvo y también una cucharada de cacao, cacao sin azúcar, el refinado. Vas a mezclar esto con mucho amor, mucha paciencia y esta miel, esta jalea, es la que vamos a utilizar. Esta poción es increíble. Vas a poner todo esto dentro de la manzana, que tipifica el corazón de nuestro ser amado. ¿Sí? Vas a rellenarlo muy bien. Esto va a hacer que arda de amor. En un papelito vas a poner nombre, apellido y fecha de la persona que querés amarrar. Vas a hundirlo en ese corazón, en esa manzana. Luego vas a juntarte dos velas. Tienen que ser rojas y vas a escribir tu nombre en una y el nombre de esa persona en otra, con fecha de nacimiento, de la fecha para abajo. Luego vas a imprimirte una foto tuya y una foto de tu ser amado. Sí o sí este trabajo es con foto. Con un pinche de madera, en este caso es un escarbadiente, vas a clavar la foto tuya en una vela. Puedes cortar el palito y la otra mitad clavas la foto de tu ser amado en la otra vela. Así tiene que quedar. Vas a clavar las dos velas con mucho cuidado. Vas a tratar de que encajen cara con cara y junto con una rosa natural que consigas, en este caso es una rococó, vas a ponerla en el medio de las velas, ¿sí? Clavándola en el trabajo de la manzana. Este trabajo es muy viejo, tiene que ser así. Te vas a cortar siete listones de color rojo y vas a ir amarrando. Uno, por el poder del fuego. Otro, por el poder de la tierra. Tres, por el poder del aire. Cuatro, por el poder del agua. Cinco, por el poder de mi voluntad. Seis, por el poder del amor. Siete, por el poder de la pasión. Son siete. Siete nudos. Perfección. Vas a juntar las mechas y vas a prender las dos mechas al mismo tiempo con un fósforo. Vas a dejar velar todo esto. Una vez que se hayan consumido todas las velas, vas a enterrar la manzana y el resto y vas a esperar a que tu ser amado vuelva. Vas a juntar las mechas. Vas a juntar las mechas. Vas a juntar las mechas. Gracias.